Las personas que demandan una explicación de las acciones que toman sus representantes en Washington no son extremistas liberales ni activistas pagos. No lo fueron hace unos años cuando se oponían a las políticas de la administración Obama. Tampoco lo son ahora cuando temen el impacto que tendrá en sus vidas las decisiones del gobierno del presidente Donald Trump. En numerosos distritos representados por legisladores republicanos, en las reuniones locales con los votantes han sido más contenciosas de los usual. La arrogancia, la prepotencia y la irresponsabilidad sea dueña de algunos políticos estadounidenses. Hay incluso reportes que indican que algunos congresistas ni van a sus oficinas locales para eludir a quienes se presentan para exigir explicaciones. Gracias. Dios con todos. Gracias. 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 Gracias.